Ella, ella es bien celosa Ella, ella es bien celosa Ella, ella es bien celosa No hayo que hacer, ella es bien celosa Me celan con una tipa, me celan con una otra Cuando voy por la calle me voltean a ver Ya empiezas a acelarme Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta mujer? Con esta mujer Con esta mujer Ella, ella es bien celosa Ella, ella es bien celosa Mami que entiende que solo soy tuyo de nadie más Te lo he dicho muchas veces, ya no aguanto más Esta situación me pone mal Lo que está pasando, ya no sé qué voy a hacer Con esta mujer me voy a enloquecer No quiero parar al hospital Ya me está matando poco a poco Ya no aguanto más Ella, ella es bien celosa Ella, ella es bien celosa Ay Dios O te la llevas tú o te la mando yo Ja, 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 ja Maestro Maniquí D.H. Street N.I.D. Music 504 Pie Venimos Rompiendo Frontera Ella, ella es bien celosa 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 Gracias.